Ahí está, ahí está, ahí está He grabado con Rosangela, grabaré con ella, he grabado con Tefa, he grabado con Angie Patricio Parodi y Luciana Fuster protagonizaron un apasionado beso en la academia y dejaron en shock a sus miles de seguidores Y con respecto a Luciana, o sea, somos amigos, grabamos TikToks, bueno, ni siquiera he grabado Ante los rumores sobre una posible relación con la influencer Patricio Parodi salió al frente a negarlo todo Así como cuando he grabado con Rosangela, grabaré con ella, he grabado con Tefa El capitán reveló que solo tienen una linda amistad Somos amigos, grabamos TikTok, así como he grabado con Rosangela, grabaré con ella, expresó Patricio Me viste cuello rojo, miren, miren, adivinen, aquí me tiraron la cachetada ¿A qué me tiraron la cachetada? El popular pato se defendió y aseguró que estas vinculaciones tienen lugar por el simple hecho de que está soltero No tienen ni prueba solo porque viajamos en grupo, salgo hablando con ella, finalizó el integrante de su exguerra Sin embargo, Amor y Fuego, ampalló a Luciana Fuster entrando rápidamente al carro de Patricio Parodi para que nadie los vea Además, en su interior, la guerrera acarició al chico reality Aunque quieren negar tener una relación por el poco tiempo de haber finalizado su romance con Flavia Recordemos que tanto Flavia y Luciana revelaron que respetan códigos Sin embargo, los rumores de que tienen una relación en secreto se hacen cada vez más frecuentes Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break